Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravillosa de Dios. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Sigamos conociendo un poco más a Eliseba, la esposa de Aarón. Ya hemos comentado que debe de haber sido una mujer extraordinaria, y el texto bíblico de hoy nos da otra vislumbre de cómo Dios, desde el principio, manifestó su voluntad y disposición de incluir a la mujer en su plan de salvación. Sabemos que Eliseba le había dado cuatro hijos varones a Aarón, así que por ser el primer sumo sacerdote elegido directamente por Dios, hubiera sido muy fácil para el Eterno referirse solo a los descendientes varones de este gran líder de Israel. Pero, no solo se refirió a ellos, Dios también mencionó específicamente a las hijas hembras del sumo sacerdote. El texto de hoy específicamente incluye a sus hijas, por estatuto perpetuo. No es justo que los hombres manipulen, distorsionen y malinterpreten las intenciones de Dios respecto a la función de la mujer, para negarle una participación y una posición que le ha sido otorgada por Dios en diferentes ámbitos del ministerio. Por su condición de cónyuge de Aarón, Eliseba participaba asistiendo a su esposo a fin de que siempre estuviese listo para realizar su ministerio en los días comunes y durante las fiestas religiosas. Ella, junto con todos los de su casa, recibía y participaba de las ofrendas que eran presentadas por los hijos de Israel en el santuario. Y aunque ella no tuviera hijas, ya Dios había hecho provisión para las hijas de los sucesores de su esposo. Solo Eliseba y las mujeres que estuvieron en la misma posición podrán contarnos algún día de sus esfuerzos para aliviar las cargas de los que se acercaban al santuario, de los conflictos superados y las victorias ganadas, muy cerca del altar. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!